Solo Jesucristo salva. Dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1 y 21 de la madrugada. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. A que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3 y 16 de la madrugada. Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14 en 6. Ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4 y 12 de la madrugada. Porque primeramente os he enseñado lo que también recibid. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15 en 3 4. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, Efesios 1 en 7. Hay cuatro verdades que debemos entender plenamente. 1. Dios te ama mucho. Él quiere que tengas vida eterna en el cielo con Él. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3 y 16 de la madrugada. Ahora Él quiere que tengas una vida abundante y significativa con Él. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10 y 10 de la mañana. El ladrón no viene sino para que tengas una vida significativa y no están seguras de tener vida eterna porque... 2. El hombre es pecador por naturaleza. Por eso está separado de Dios. Todos han pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 y 23 de la madrugada. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1. Timoteo 6 y 10 de la mañana. La salaria del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6 y 23 de la mañana. La Biblia especifica dos tipos de muerte. Muerte física. Y como está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después de esto el juicio, Hebreos 9 y 27 de la mañana. Muerte espiritual o separación eterna de Dios en el infierno. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21 en 8. Apocalipsis 21 en 8. Si el hombre se separa de Dios por su pecado, ¿cuál es la solución a este problema? Muchas veces pensamos que las soluciones son religión, buenas obras y buena moral. Pero sólo hay una solución de Dios. 3. Jesucristo es el único camino al cielo. Esta es la declaración de Dios. Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14 en 6. Él pagó el castigo completo por nuestros pecados, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne. Pero vivificado en el Espíritu, 1 Pedro 3 y 18 de la madrugada. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, Efesios 1 en 7. Él tiene la promesa de vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo, no verá la vida, pero la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3 y 36 de la madrugada. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 6 y 23 de la mañana. Juan 3 y 23 de la mañana. Juan 4 y 24 de la mañana. Efesios 2 en 8 menos 9. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10 y 13 de la mañana. Oración del pecador, ora esto con fe. Señor Jesús, muchas gracias por amarme. Confieso que soy pecador y pido tu perdón. Gracias por tu muerte en la cruz. Entierro y resurrección para pagar por todos mis pecados. Yo confío en ti como milésimo primer Señor y Salvador. Acepto tu regalo de la vida eterna y te entrego mi vida. A Y U D A M E a obedecer todos tus mandamientos y ser agradable ante tus vistas. Amén. Si has confiado en Jesucristo, te ha pasado lo siguiente. Ahora tienes vida eterna con Dios. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6 y 40 de la mañana. Todos tus pecados han sido pagados y perdonados. Sado presente futuro, pero este, después de haber ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 10 y 12 de la mañana. Es una nueva creación ante los vistas de Dios. Es el comienzo de tu nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Todas las cosas son hechas nuevas. 2 Corintios 5 y 17 de la madrugada. Te conviertes en Hijo de Dios. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Juan 1 y 12 de la madrugada. Las buenas obras no son una forma de salvarnos, sino una prueba o fruto de nuestra salvación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2 y 10 de la madrugada. Dios lo bendiga.